¡Suscríbete! en su segundo combate llega con 53 kilogramos 00 y hoy hay que recibir a esta chica con una grandísima pasión porque la acaban de avisar hace apenas una hora de que hoy iba a quedar aquí y ha querido estar aquí el viernes con todos nosotros ¡María Ronald! ¡María Ronald! ¡María Ronald! ¡María Ronald! Y en la esquina azul llega una de las chicas que está preparando Daniel, la cobra en la silla a un técnico recreante en un cuento de boxeo femenino llega desde el gimnasio en la silla también en su segunda pelea 55-00 de Princess ¡Fátima! ¡Rin! ¡Aquí la tienen! ¡Defintes! ¡Fátima! ¡Rin! Les recordamos que el combate está fantástico pedido a una distancia de 4 saltos de 2 minutos y en el límite de los 95 kilogramos en el límite de los 95 kilogramos ¡Fátima! 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 Y ya preparadas en sus tres vecinas esquinas, esquina roja para la que llega desde mi vida oca de Santander, acompañada en la esquina por Cristian Torre y Porta Bañal, es Isabel María Rodrián. Y en la esquina azul, la chica que llega desde el gimnasio, María del Casilla, en su segunda pelea, en su segundo combate, y acompañada en la esquina por Daniel La Cobra Casilla, 50 kilogramos, 0-0, justo en el límite, Enríquez, Vátima Green. Vátima Green. ¡Vamos campeona! Ahora sí, que comience la batalla, ¡Primera Sácero! ¡Venga, Vátima! Vátima Green. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Segundos fuera! ¡Segundos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Este perfume en las doñas de cristal, la chica son de veras Es una barra, con un carconecao, la chica son de veras En la revista, sin todo la vida, la chica son de veras La chica son de veras La chica son de veras Un barco de ellas es como un marcado La rinco de ella Tiene más barcos que una rinqueada Es una barra, sin todo la vida, sin todo la vida Para pegar los premios, vamos a llamar a uno de los gozadores De los jóvenes gozadores de la Factoría Renacía, del Gimnasio Renacía Uno de los gozadores que en unos años va a estar aquí dándolo todo a buen seguro Con todos nosotros, Juan Antonio Jiménez se puede divertir a su nombre Benito ya tenemos, los resultados, ya tenemos Benito Benito con la decisión de los libros. Fátima ¡Gracias! ¡Gracias!